Durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres artistas siguen estando marginadas en el mundo del arte. Solamente podían enmarcarse en este ámbito aquellas que fueran hermanas o hijas de artistas. En un mundo dominado por los hombres, las artistas deciden reivindicar sus derechos con obras autobiográficas e irónicas, como las que podemos ver en la exposición En Cuerpo y Alma, mujeres artistas con 38 autoras, entre las que se encuentran María Blanchard, Nora Borges o Maruja Mayo. Crear referencias para otras mujeres y para la sociedad en su conjunto, visibilizar los talentos y la inteligencia de las mujeres y desde luego toda su capacidad artística es un objetivo que hoy vemos culminado a través de esta magnífica exposición. En Cuerpo y Alma nos acerca la realidad de la vida a través del interior y del exterior en diferentes formatos. Hay distintos soportes, está videoarte con Marina Abramovich, hay escultura, fotografía, pintura, colás, en fin, todas las técnicas que se han ido haciendo en este maravilloso siglo XX, finales del XX y principios del XXI. Una exposición que el Museo de Santa Cruz acoge desde hoy y que podrá visitarse hasta el día 25 de junio.